Continuamos leyendo el libro de Bernard Lamarché Badell, que lleva por título Joseph Beuys, libro que estamos leyendo en el marco del seminario Joseph Beuys, que estamos realizando desde Fundación La Bomba de Miel, y en torno a dar difusión a lo que la Fundación La Bomba de Miel conserva, Resguarda y Protege, que es la colección de libros Biblioteca Fabio Di Camosi. Estamos leyendo todos los libros que acerca de Joseph Beuys y escritos por este artista, están en esta biblioteca y que, bueno, a partir de estas lecturas vamos estructurando este seminario de análisis, de búsqueda para poder descubrir, para poder de alguna manera reconsiderar, poder volver a nombrar, incluso tal vez poder volver a entender, a comprender la figura tanto de Joseph Beuys como de todo lo que él hizo como obra, obrar, formulación de artista y demás, e incluso, bueno, la figura de toda una época que está referida o que puede ser referencial a partir de la noción de este artista, de Joseph Beuys, y de todo lo que ha sido en ese momento, en su momento, en vida y después, dentro del arte y la importancia que eso ha tenido y que sigue teniendo. En este caso, entonces, estamos ya en la segunda parte de este seminario, segunda parte que estamos llevando a cabo, haciendo eje alrededor de este libro, de Lamarche Badell, un libro que, bueno, es una publicación de carácter crítico, viene del ámbito de la crítica del arte, aunque no de una crítica tradicional, sino de una crítica bastante ampliada, es una publicación de carácter más relativo a la investigación histórica y, sobre todo, diría yo que, además, hace eje en lo que en los años 80 se estaba problematizando sobre la disfunción de la noción de biografía en el caso de los escritos acerca de artistas. Las biografías de los artistas durante los años 80 sufrieron una especie de tensión que fue llevándolas a cambiar en el modelo de cómo eran las investigaciones y luego de cómo resultaban los escritos biográficos acerca de, específicamente, artistas postmodernos. Esto había empezado en los años 70, a mediados de los años 70, como una problemática que se fue dando de a poco y que en los años 80 estaba en el auge de, bueno, llevar a cabo distintos tipos de pruebas, experimentos y demás para poder ir definiendo un nuevo parámetro en el cual poder nombrar lo que eran las biografías de artistas. Lamarche Badell está trabajando, básicamente, con eso en este libro que es un libro que está planteado desde la crítica, pero también desde la historia del arte y desde ese borde, en ese momento, en esos años 80, primeros años 80, en ese borde de indefinición aún de lo que se puede entender como las nuevas biografías o como lo que después se entendió en torno a un género de la biografía contemporánea. La biografía de artista contemporánea o también, como se puede decir, está mal dicho, pero también se puede decir, se entiende a veces, se lo nombra así, como las biografías de artistas contemporáneos. Es un poco buscarle ahí una forma, un formato específico para cierto tipo de artistas que, bueno, no era posible revisar biográficamente del mismo modo en que se hacía tradicionalmente. O sea, no se podía hablar de estos artistas, decir sobre estos artistas, dejar asentados sobre estos artistas contemporáneos de la misma manera en que se había hecho con los artistas tradicionales porque la manera de trabajar, de plantear arte, de plantear obrar, era muy diferente. Esto empieza en los años 80, como digo, en hacer realmente un campo de experimentación, si bien a mediados de los años 70 esto empieza a presentarse como posibilidad y de los artistas que se toman para poder empezar a hacer estas experimentaciones, para poder empezar a probar, son, por ejemplo, estos referentes postmodernos por excelencia que son Andy Warhol y Joseph Beuys. En el caso de Joseph Beuys, bueno, su manera de hacer, su manera de obrar, muy similar de alguna forma también, de muchas formas, a la manera de obrar, de hacer, de formular de Andy Warhol, bueno, deja dispuesta la posibilidad de que se pueda trabajar estos experimentos biográficos en torno a lo que Beuys era, lo que Beuys hacía, lo que Beuys había ido dejando en su trayecto de profesión. No podemos saber si es huevo o gallina, si es que primero empezó la biografía a cambiar por per se, digamos, que es la gran duda, si es que la evolución del género de biografía de artista empezó a cambiar por sí mismo o si viendo los críticos, los historiadores o aquellas personalidades, digamos, del mundo de las letras en arte, que era imposible seguir hablando de artistas como Beuys o como Warhol del mismo modo, seguir escribiendo las mismas biografías que se venían escribiendo hasta el principio de los años 70 o incluso seguir investigándoles de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, en torno a la noción de verdad o a la noción de lo cierto. Bueno, no sabemos bien qué fue primero, pero lo que sí sabemos es que esta dupla, esta manera fue muy posibilitadora para que, bueno, puedan existir libros como este de la Marcheva de él que realmente aporta mucho acerca de lo que tanto hizo como fue Joseph Beuys, ¿no? Este libro entonces es un libro bastante híbrido, si se me permite esa expresión, ¿no? Entre esa intención de la crítica de principios de los años 80 de abrir un poco los límites académicos que habían venido manejándose para la definición disciplinal y hibridado esto, ¿no? Con esta problemática específica de las letras en arte en torno a la biografía de artista y que, bueno, la Marcheva de él trabaja además desde un lugar de investigador y desde un lugar también de gestor y de curador, ¿no? Recordemos que habíamos dicho apenas nombramos, ¿no? Que la Marcheva de él tenía lugares muy importantes dentro de la función pública y de los ámbitos de gestión cultural en París de los años 80. Lo habíamos nombrado apenas en el audio anterior porque, bueno, básicamente el libro no nos indica nada y, bueno, no queremos ir más allá, digamos, de lo que el libro por ahora nos está diciendo. No hay ninguna referencia por ahora específicamente al autor, a su biografía, a qué hacía, por qué se dedicaba específicamente a investigar a Beuys y demás. Sí sabemos que, bueno, porque lo dice en la introducción que leímos en el audio anterior, bueno, es una persona estudiosa de Joseph Beuys, ¿no? Pero lo dice, perdón, en la solapa, en la solapa del libro que leímos en el audio anterior, se deja en claro lo poco mínimo que se deja en claro acerca de la Marcheva de él era que era un estudioso de Joseph Beuys y que, bueno, era alguien que seguía a Joseph Beuys en sus procesos de obrar y de formular como artista. La Marcheva de él, entonces, bueno, va a llevar adelante este libro, esta investigación primero, luego esta publicación de una manera colectiva. Él habla en plural, o sea, no habla de que es solo una investigación de él, que es una publicación solo de él, pero él se hace cargo, ¿no? O por lo menos editorialmente figura a su nombre la autoría de este libro, ¿no? Sabemos que Joseph Beuys, no obstante, estuvo a su lado, tanto colaborando en toda la investigación, ¿no? Como objeto de estudio, ¿no? Pero también, a su vez, nos ha dicho la Marcheva de él, nos ha dejado claro en la introducción que leímos en el audio anterior, nos ha dejado claro que Beuys le dio consejos, les dio consejos y les sugirió, ¿no? Algunas cuestiones relativas tanto a la investigación como al planteo de definición de esa investigación en torno a escritos que terminaron componiendo esta edición que terminaron siendo este libro. Vamos a ir, entonces, sin más, ya con el primer capítulo. Vamos a ir directamente a la lectura y, en todo caso, vamos a ir ampliando a partir de ahí algunas cuestiones que están definidas en esto que estaba diciendo de manera todavía muy mínima, ¿no? Vamos a ir, bueno, ampliando todo eso. Estamos recién introduciendo, estamos recién empezando con esta segunda parte de este seminario y vamos a ir, bueno, de a poco viendo a ver por dónde nos va a querer llevar y por dónde va a ir logrando redireccionarnos la Marcheva de él en torno a lo que vimos en la primera parte de este seminario en relación a, haciendo eje, ¿no?, sobre la lectura del libro de Stackelhaus, ¿no?, del libro de una biografía acerca de Joseph Poise con autoría, digamos, de Stackelhaus, también, ¿no?, una autoría compartida, aunque editorialmente figura Stackelhaus como el autor de este libro, de esta biografía, ¿no?, pero una biografía escrita y firmada por Stackelhaus, pero seguramente muy direccionada, muy, este, incluso diría yo que, que muy, este, estimulada en ciertos aspectos específicamente sobre otros por Joseph Poise y todo lo que implicaba el círculo de incidencia cultural y de incidencia de sistema del arte de Joseph Poise en ese momento, ¿no?, críticos, instituciones, cultura del gobierno alemán, etcétera. Arte internacional también, por supuesto, intereses corporativos del arte internacional y mucho más. Bien, vamos entonces con este primer capítulo, luego de la introducción, viene este capítulo que se va por título Una problemática. Vamos entonces con este capítulo del libro Joseph Poise de Bernard Lamarchais Badell. Una problemática. En cierto modo, todos saben que Poise es uno de los más grandes artistas de su generación en Occidente, pero, por otro lado, su obra, es decir, su problemática, permanece en la sombra como la de Duchamp. Duchamp primero y Poise en la actualidad, y si bien son reconocidos entre los creadores más originales del siglo, han sido confinados al papel de figuras marginales por un público ligado exclusivamente a la tradición pictórica y al placer visual. Para este público, la consistencia cerrada en sí del cuadro pintado sigue siendo el único objeto de la delectación estética. Solo toma en consideración la plenitud interna del cuadro en su contenido de pensamientos elaborados y coagulados dentro de cierto logro formal. La obra de Joseph Poise no puede concordar con esos criterios de apreciación por la sencilla razón de que este artista no admite en modo alguno que el arte quede limitado al estricto punto de vista visual. Al contrario, el arte es a la par la producción y el registro de la totalidad de la personalidad. Por lo cual, más allá del estricto aspecto formal del personaje, de sus acciones y de los objetos o de las situaciones que produce, Poise trabaja, en primer lugar, con el material constitutivo de la personalidad humana. Dos puntos. El pensamiento y los diversos sentimientos vinculados con los distintos estados de su pensamiento en el periodo de su elaboración. Bien, acá vamos a hacer un paréntesis y vamos a agregar algunas cosas. En primer lugar, ya comparando, haciendo una comparativa que nos permita avanzar sobre el perfil de Poise y también de toda la estructura que va a implicar primeramente la definición de este obrar y de estas formulaciones de artista para después poder ir deconstruyendo eso en las próximas lecturas. Entre este libro y el libro anterior, la biografía escrita por Stagelhaus, la Marce Bader lo que va a hacer es referenciar de inmediato, primeramente, en el primer capítulo, la figura de Poise con la figura de Marcel Duchamp. Los va, de alguna forma, a equilibrar sobre un aspecto específico que es aquello que Marcel Duchamp nombraba como lo no retiniano y que, de alguna manera, aquí la Marce Bader está diciendo Poise acepta ser lo no visual, ¿no? O lo no solamente visual. Cuando, en el libro anterior, que en la primera parte de este seminario, ¿no?, veíamos que Stagelhaus nos comentaba acerca de las principales referencias donde apoyaba el comienzo de su tesis, en ese momento, digamos, lo que nos decía Stagelhaus era que Poise era factible de ser comparado con Da Vinci, ¿no? Con Leonardo Da Vinci. Y que, en todo caso, la comparación venía en torno a cierta especificidad de una forma de vivir el arte y de una forma de hacer arte, ¿no?, más relativa a la investigación científica o a cierto tipo de cientificidad, si se me permite usar esa palabra, cierto tipo de cientificidad determinada en la función social humanista del artista, ¿no? Es una función social que, en el caso de Poise, es pedagógica y que busca, ¿no?, como también, de alguna forma, se va dejando entrever en el libro de Stagelhaus, ¿no?, en la figura de Leonardo, ambos supuestamente buscan, ¿no?, en este humanismo, poder constituir bases para que el hombre, los seres humanos de la generación siguiente puedan haber aprendido a hacer mejor, a construir mejor, a constituir mejor lo que entendemos por humanidad. Y en ese mejor hay una noción netamente ética y fundamentalmente moral, ¿no? En el caso de Stagelhaus va a trabajar sobre ese eje, ¿no?, que después se ve representado en otros aspectos mucho más definidos, porque tal vez sobre la figura de Da Vinci no define tan claramente, pero sí va a definir después en torno a algunos personajes que aparecen en la infancia o en la adolescencia de Poise, personajes que remiten directamente a ciertos ideales, por ejemplo, de la Revolución Francesa, referidos a igualdad en un sentido muy claro, ¿no?, de lo social y que van a ir llevando, ¿no?, de muchas, de distintas formas a la práctica del arte en lo social, ¿no? También van a buscar esto de cierto tipo de fraternidad, ¿no?, en torno a poder, en el caso de Bois, ¿no?, ir relevándose en relación a otros referentes que han ido dejando postas para que se sigan tomando y se siga avanzando, es decir, la creación de una manera del arte para que la humanidad mejore no es individual, sino que es de generación en generación en torno a postas, ¿no?, que se van pasando. Esto, en el caso de Stackelhaus, lo deja claro en su libro, ¿no?, en la biografía de Bois, remitiendo a figuras como Ruholf Steiner o como algunas figuras mucho menos reconocidas, tal vez, ¿no?, que fueron importantes para Bois en su infancia y en su adolescencia, ¿no? Pero también, a su vez, en algunas figuras posteriores de cuando Bois estudia arte, ¿no?, cuando se forma en la academia, como el caso de Mataré, ¿no?, el gran maestro, que, bueno, lo ayuda en esta, en, de alguna forma, ir actualizando aquella situación ideal que estaba planteada, por ejemplo, sobre los ideales de la Revolución Francesa y, de alguna manera, eso subvertido, si se quiere, ¿no?, en una posición teórica sobre cierto tipo de comunismo que Bois manejaba y que fue hibridando, fue, de alguna manera, mezclando, fue, de alguna manera, componiendo, ¿no? Mataré, bueno, ayuda a, lo ayuda a ir focalizando eso en una posible pedagogía, ¿no? entre Steiner y Mataré, logran que Bois vaya focalizando todas esas intenciones y necesidades en una pedagogía. De ninguna manera se nombra para con todo esto, ¿no?, que son las bases fundamentales en donde Bois va a ir apareciendo, ¿no?, a Marcel Duchamp, digamos, ¿no? O sea, no, no, en todo caso, se lo nombra mucho después y se lo nombra en torno a ciertas situaciones conflictivas con Duchamp, ¿no? Recordemos que también hemos visto que en la biografía escrita por Stakelhaus, el autor nos cuenta que Bois era una persona muy competitiva y que, de hecho, compite con Da Vinci, ¿no? Él dice que él es el nuevo Da Vinci, que a él, digamos, él deja nombrarse así y permite a la vez que se diga, ¿no?, y él lo dice también, que, bueno, él es la evolución de Da Vinci, ¿no? Bueno, es la evolución en torno a esto, a que los artistas van dejándose postas para que se pueda dar una mejoría constante, ¿no?, y que no se vuelva a empezar cada vez en cada periodo del arte. No obstante, bueno, con Duchamp no pasa esto, con Duchamp hay siempre una tensión y la tensión está incluso en la obra misma, en algunas acciones, en algunos obrares de Bois, donde, bueno, Bois pone claramente sobre la posibilidad del decir, ¿no?, del discurso, pone claramente sus tensiones personales, profesionales, con la figura y lo que podríamos entender como obrar de Marcel Duchamp. No así pasa, digamos, no así sucede con la figura de Andy Warhol, con quien no solamente el autor de la biografía, ¿no?, de a la que nos estamos refiriendo, que es la biografía en la que hicimos eje en la primera parte de este seminario, la biografía escrita por Stakelhaus, no así ni Stakelhaus ni Bois dejan de lado a Warhol, sino que le dan un papel principal, ¿no?, como una referencia y como lo que de alguna forma equilibra o compensa algunos excesos o extremismos de Bois, ¿no? Al poner a Warhol en el mismo lugar en torno a una legitimidad, o sea, hacer Warhol y Bois para Stakelhaus y para Bois en torno a la colaboración que hace con Stakelhaus en la definición editorial de esa biografía, Warhol y Bois aparecen, ¿no?, en la misma jerarquía dentro de la postmodernidad, es decir, como los grandes representantes transversales, ¿no?, descubiertos casi sobre el final de la postmodernidad, como los grandes representantes de ese periodo, ¿no?, como los grandes representantes de las ideas y de las nuevas maneras de hacer postmodernas en arte. A esto, ¿no?, se lo puede comprender dentro también de una intención de Bois, insisto, de compensar o de equilibrar algunas cuestiones que si no hubiera estado Warhol, si no lo pusieran a Warhol en ese lugar, serían realmente muy desafiantes e incluso yo diría que quedarían expuestas de manera muy controversial, ¿no? Al aparecer Warhol, al darle este lugar, al darle esta posibilidad, bueno, podemos compensar estos extremismos de Bois y verlos un poco más blandos de lo que seguramente podrían haber sido si no hubiera estado Warhol. Si tanto está Kielhaus, el primer biógrafo, ¿no?, en torno a esta primera biografía completa, corregida o sugerida, ¿no?, por Bois inmediatamente publicada después de su muerte, si esto no se hubiera hecho así, bueno, seguramente hubiera quedado muy expuesto Bois, ¿no?, y esto, bueno, se hizo con total intención para que, bueno, se compensara y se estableciera de esta manera, ¿no?, un Bois compensado a partir de la época y de la generalidad de supremacía por jerarquía de los dos grandes representantes del arte internacional del momento, ¿no? aquí la margeva de él va a empezar definiendo un poco también esta problemática en torno específicamente a un paralelismo con Marcel Duchamp, ¿no? Lo que está buscando seguramente a ciencia cierta ya en lo que va diciendo es empezar a compensar ciertos extremismos de Bois con ciertos extremismos de Duchamp en torno a ser artistas bastante fuera, digamos, de las lógicas y, de alguna manera, de los estereotipos, ¿no? Tanto Duchamp de la modernidad como Bois de la postmodernidad, ¿no? En esto, bueno, está haciendo foco específicamente en algo, ¿no? Que es básicamente en lo no retiniano o en lo no visual, ¿no? Pero esto sabemos que va mucho más allá porque al nombrar lo no retiniano en Duchamp salmó que está yendo mucho más allá de específicamente lo no visual, ¿no? Si bien no está hablando no nombrado específicamente lo no retiniano, pero está haciendo referencia de una manera muy clara aunque no nombrada a eso, digamos, ¿no? Es un entre líneas grueso, claro, muy en foco, ¿no? No obstante, vamos a ver cómo continúa con esto, ¿no? Y hacia dónde nos está queriendo llevar. Es importante tener este paralelo que acabo de hacer porque entonces aquí vemos que Bois es un concepto, ¿no? De alguna manera Bois es un fluxus que depende de dónde lo ubiquemos y con qué lo relacionemos es cómo lo vamos a poder ir definiendo. Esto, en realidad, a partir de los años 80, justamente entorma la problemática de la escritura de los textos relativos a biografías de artistas, pero también, por ejemplo, los textos relativos a las retrospectivas de artistas muertos, o sea, de artistas que una vez que han terminado con su carrera, ¿no? Cuando fallecieron se realiza una gran exposición a partir de su fallecimiento, una gran exposición donde se muestra toda su obra supuestamente y se revisa en sendos, textos, en enormes catálogos todo lo que esos artistas significaron, hicieron, aportaron, etc. se define a partir de estos textos que están escritos tanto por críticos, historiadores, antropólogos en algunas ocasiones, sociólogos, filósofos, etc. se define esto que en esos años 80 ya no era ni la verdad, o sea, ya no se buscaba como verdad, tampoco como en verdad lo que ocurrió, sino como lo verdadero, que era esto que también trabajaba Boyce y que lo hemos charlado un poco, conversado en el capítulo anterior, en la introducción en realidad, en el audio anterior en el que leímos la introducción a este libro y que razonamos un poco la introducción de este libro, Joseph Boyce escrito por o publicado, escrito conjuntamente y firmado por Bernard Lamarche Badel. En ese sentido entonces, bueno, vamos a ir viendo a ver qué es lo que Lamarche Badel está constituyendo como este objeto Boyce, ¿no? Cómo vamos a ver a un Boyce definido a partir de Lamarche Badel, ¿no? O sea, lo que nos va a ir quedando claro y que es a lo que quiero apuntar como base primera en esta reflexión es que Boyce es depende del autor que lo nombre, es depende de quién revise y es depende de quién logre establecer un texto en el sistema del arte y logre jerarquizarlo de alguna manera dentro de cierta burocracia corporativa de las letras en arte. En este caso la Lamarche Badel tiene mucho poder para hacerlo, ¿no? Y tiene la posibilidad además de revisar en la figura de Boyce al gran ausente en las revisiones del arte francés para el momento que todavía era así, si bien ya se habían hecho algunas exposiciones importantes, que era del francés que se fue de Francia y no quiso volver que era Marcel Duchamp, ¿no? El gran pecado del arte francés, el gran error del arte francés que fue en primer lugar dejar ir a Duchamp y en segundo lugar no haber logrado nunca poder hacerlo regresar o poder si quiere entablar una relación de diálogo constructivo en torno a una posibilidad de definición de Duchamp para la historia del arte como un artista francés en Francia, ¿no? Específicamente por supuesto en París. El gran error que se cometió la gran falla acerca de eso la gran falla el gran error que creo bueno hasta el día de hoy no se puede perdonar el arte francés es haber perdido la colección que Duchamp montó en el Museo de Filadelfia en Estados Unidos, ¿no? Esa era la gran colección que tenía que tener por ejemplo seguramente el centro George Pompidou ¿no? el centro de arte moderno de París ¿no? el museo en realidad por decirlo de alguna manera ¿no? de arte moderno de París donde debería haber quedado esto y haber podido ahí afirmar y jerarquizar a Duchamp como el gran artista de la modernidad y en adelante y en eso el gran artista francés es el gran estandarte de todo aquello que proponía por ejemplo la revolución francesa después de haber sido revisada por la modernidad ¿no? La Marché Badelle va a cumplir este rol o sea la Marché Badelle va a traer aquí y en el subtítulo que no aparece en la en la en esta edición en español pero que sí aparece en el índice ¿no? y donde se nombra a una bicicleta es claro que estamos ante una una un escrito ¿no? un texto un libro que va a buscar de alguna manera estar relacionando a Duchamp con Boyce ¿no? o a Boyce específicamente para hacerlo mejor con Duchamp ¿no? o sea está clarísimo en la edición original queda clarísimo ¿no? en ese subtítulo de algo así ¿no? como ¿es esto acerca de una bicicleta? ¿no? pero ¿de qué bicicleta? de la rueda ¿no? del Ridimei de Duchamp no hay otra bicicleta a la que se estén refiriendo digamos ¿no? a su vez esta idea ¿no? de 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 este elemento moderno por naturaleza que es la bicicleta digamos que tiene en en Boyce además una relación específica con la rueda y que es la misma relación que tiene específica con la rueda en la obra Duchampiana aunque no por supuesto del mismo modo ¿no? Duchamp siempre en una especie de socarronería jocosa inteligente como pocos para plantear a partir de eso cosas muy serias y en el caso de Boyce con una especie de socarronería burlista para plantear cosas muy serias parecería muy similar pero no es lo mismo Duchamp es un humorista y Boyce es un burlón ¿no? es un burlista si se me permite esa expresión el juego va a estar planteado aquí por la Marce Vadel de una manera magistral diría yo ya lo vamos a ver pero a mi modo de ver la totalidad de este libro está planteado de una manera magistral va a quedar en claro en algunas cuestiones que puntualizan las entrevistas que le hace a Boyce del año 79 y del año 84 que son las que publica pero hay otras entrevistas en el medio que no publica pero que queda claro que existieron sobre todo por supuesto en la del año 84 que es la que digamos puede mostrar una entre líneas de que existieron otras entre el 79 y la del 84 y donde bueno la Marce Vadel va a llevar al extremo esta inteligencia que está planteando en la estrategia de investigación seguramente pero sobre todo de escritura de este libro de escritura y de edición de este libro en la edición de este libro además aparecen páginas con imágenes que no están numeradas dentro de la numeración del índice o sea son páginas que aparecen como extras sin numeración y que no están contadas dentro de las páginas de texto es decir por ejemplo tenemos una página 12 luego de texto luego pasa a una página de imágenes que cuando la damos vuelta digamos al otro lado de la página está totalmente en blanco y continúa el texto en otra página con el número 13 es decir no se atiende en la numeración de los textos la posibilidad de que estas imágenes estén dentro del texto esto que también lo vimos hace la figura digamos en la edición de las hojas centrales de imágenes en el caso de la biografía de Stackelhaus es algo que también era un recurso de la época para poder despegar ciertas cosas de dichas en texto de ciertas imágenes puestas supuestamente como atractivos en torno al marketing editorial digamos había una noción que se venía acarreando trayendo de una tradición mucho más dura más rigurosa de la escritura de textos críticos que era que los textos críticos no llevan imágenes los textos críticos están más relacionados en todo caso a un modo de la escritura de la filosofía y no a un modo de la escritura del periodismo en artes entonces los textos críticos no llevan imágenes la Marcia Badela acaba de jugar porque evidentemente estas imágenes están diseñadas en la editorial finalmente a partir de su guía eso queda evidente ya lo vamos a ir viendo pero queda evidenciado que sí tanto como también el caso de la biografía escrita por Stakehaus donde aparecen imágenes también de alguna manera por fuera del texto hay una sola imagen que aparece por dentro del texto que es un manuscrito de Boyce en el libro de Stakehaus que es la única que aparece en el texto el resto de las imágenes aparecen como por fuera del texto como agregadas por los editores a la hora de pensar el marketing el atractivo del libro bien hay mucho más para decir vamos a seguir charlando a medida que lo estemos avanzando lo vamos a dejar hasta ahí y vamos a continuar con el texto en este caso de este libro de la Marce Bader voy a retomar entonces y dice no cabe duda perdón la obra de Joseph Boyce no puede recordar con eso no puede concordar perdón con esos criterios de apreciación con los criterios formales visuales por la sencilla razón de que este artista no admite en modo alguno que el arte quede limitado al estricto punto de vista visual al contrario el arte es a la par la producción y el registro de la totalidad de la personalidad eso es lo que dice Boyce por lo cual más allá del estricto aspecto formal del personaje de sus acciones y de los objetos o de las situaciones que produce Boyce trabaja en primer lugar con el material constitutivo de la personalidad humana dos puntos el pensamiento y los diversos sentimientos vinculados con los distintos estados de su pensamiento en el periodo de su elaboración los pensamientos en el periodo de su elaboración es una especie de tautología bastante abierta si se quiere de algún modo hay una especie de tensión una especie de paradoja pero que yo creo que en este caso es una especie de complementariedad continúa diciendo el autor de este texto no cabe duda de que en su elegancia y su terrible austeridad la obra de Boyce es bella pero su profundo sabor formal su belleza no constituyen una finalidad sino que son la consecuencia de su exactitud una belleza a partir de la exactitud y no de la estética es decir el genio de Boyce depende de la cualidad extraordinaria de su intuición respecto a la relación orgánica que establece entre los temas y la evolución de su pensamiento con los materiales y sistemas que configuran las etapas de dicho pensamiento se trata continúa diciendo el autor pues a las claras de una obra profundamente simbólica cuya sede es el pensamiento y la actividad mental esto es importante subrazar cuya sede es el pensamiento y la actividad mental continúa diciendo el texto aunque no venga el caso examinar la evolución de una obra pictórica por la consideración de un solo cuadro es indudable que en ese cuadro el pintor puede sintetizar un momento de su visión artística la obra maestra pictórica produce así en su deslinde la incomparable sedimentación de la imagen de su génesis y los acentos fundamentales de su objeto propio nada de ello encaja con la obra de Boyce cuya peculiaridad estriba en estar concebida y formulada materialmente en términos de proceso continuo dentro de la vasta estructura de una síntesis disyuntiva de modo que la única vía de acceso a esta obra solo puede ser la visión panorámica es asombroso entonces comprobar su íntima coherencia y su lógica profunda y por consiguiente el carácter sintético y ordenado del contenido elaborado pero es igualmente asombroso comprobar la suma incalculable de disyunciones de diferencias de que dispone esta obra que ella recorre y que le aseguran una amplitud y una diversidad inigualables en este sentido la obra de Boyce más allá de los objetos que se perciben y antes de ser una sucesión de realizaciones artísticas típicas y diferenciadas constituye en el sentido más riguroso de la palabra una problemática cuando hablamos de Boyce no hablamos de obra de obrar de formulación sino que según la Marce Badele estamos hablando de una problemática es decir continúa diciendo el texto un proceso de pensamiento una problemática como proceso de pensamiento un proceso de pensamiento flexible y global en que cada término en el que cada término ejerce influencia sobre el sistema general del que depende puesto sin cesar en tela de juicio por la evolución interna de ese mismo sistema de dicho sistema continúa diciendo el texto de modo que sería falso asignar en la estructura general de esta obra una función unilineal estable o en este caso permanente respecto a los signos que transmite y está y esta es a los signos que la obra es esto sin duda es una de las razones fundamentales de la incomprensión de esta problemática en una perspectiva cartesiana o sea no se puede analizar como se analiza la pintura o a otro tipo de obras que se determinan obras a esto que no se determina obra sino problemática no se puede analizar con las mismas con los mismos parámetros porque no se llega a más que confusión esto es a lo que la maslleva de él remite también en la introducción donde dice bueno vamos a tratar de echar luz sobre ciertos aspectos de la obra de Bois que en el análisis natural riguroso académico que se hace sobre cierto tipo de prácticas en artes incluso postmodernos no dan por resultado una posibilidad de comprender realmente cuál es el discurso el proyecto la pedagogía la posibilidad de definición arte de lo que Bois hace retomo entonces y continúo la lectura dice de modo que sería falso asignar en la estructura general de esta obra una función unilineal estable y permanente respecto a los signos que transmite y esta es sin duda esta una de las razones fundamentales de la incomprensión de esta problemática en una perspectiva cartesiana en efecto cada signo sea forma o materia palabra o acto está dotado de un significado en el despliegue de la obra y muy a menudo dicho significado es simbólico pero importa comprender que el contenido denotado por la presencia de tal signo específico o de un conjunto de signos está sujeto a una reevaluación permanente en función del contexto donde tiene lugar también lo habíamos visto un poco en digamos sin tanta profundidad pero bastante bien bien dado digamos bien 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 este bien especificado diría yo tal vez sin profundidad insisto pero bien especificado en la biografía escrita por Stackelhaus en donde bueno pudimos ver esto que cada una de estas formulaciones de voice funcionan no bueno lo nombro así no en este caso bueno está diciéndolo de otro modo de otro modo ya este la más llevadera aquí no pero cada una de estas propuestas vamos a hacerlo así para hacerlo ni ni tan de la más llevadera ni tan de Stackelhaus cada una de las propuestas de voice bueno se significa según donde se exponga y como se exponga la propuesta siempre son las mismas y de hecho los temas y los objetivos de voice son no más de 5 digamos no habíamos dicho no más de 7 no más de 10 no veníamos diciendo en la primera parte de este seminario podemos registrar claramente que en voice hay un objetivo principal que tiene que ver con la pedagogía y que tiene que ver con la idea de plástica social y ese objetivo es poder generar en la humanidad un cambio para bien a partir de que los seres humanos sean moldeados en torno específicamente al arte como eje central de su educación ese es el objetivo principal de voice no hay más luego a partir de eso se diverge en algunas cuestiones que se van a ramificar a su vez en algunos asuntos que se van a definir finalmente en algunas proposiciones pero no más y todo esto no va a ser más de 10 cuestiones digamos esto es básicamente la hora de voice sucede que bueno cada una de estas circunstancias van a estar definidas de acuerdo a sus contextos a su tiempo a su promoción y proyección y específicamente a su modo y momento de relevamiento de reedición de reevaluación y de reescritura de representación de renombramiento de volver a poner eso en una actividad en volver a poner eso en un fluido en un fluxo para decirlo más concretamente bien vamos a continuamos y ya en todo caso volvemos a la ampliación de todo esto que va aquí dejándonos este dejándonos este entrever ya la posición su posición no y en torno a esto en su posición la marce vader bernard la marce vader volvemos entonces a releer esto dice en efecto cada signo sea forma o materia palabra o acto en voice está dotado de un significado en el despliegue de la obra y muy a menudo dicho significado es simbólico pero importa comprender que el contenido denotado por la presencia de tal signo específico o de un conjunto de signos está sujeto a una reevaluación permanente en función del contexto donde tiene lugar en este sentido voice nunca ha fijado de una vez por todas los límites formales o conceptuales de su arte al contrario atravesando todas las categorías de expresión su única preocupación sigue siendo mediante la repetición de determinados temas y la permanencia relativa de materiales adaptados su preocupación es la de mantener la apertura del proceso iniciado una interna movilidad a fin de adaptarse a la realidad es decir de comprenderla una palabra que aquí está usada no solamente en torno al arte digamos sino también a su noción filosófica a partir de esto la página siguiente es una página donde podemos ver una obra de voice que es bueno ya la hemos analizado en el capítulo anterior en el perdón en el inicio en la primera parte de este seminario y que consiste en un piano que no tiene patas y que está sobre el suelo está puesto sobre el piso y que tiene encima digamos un sombrero un bastón hay una partitura y hay algunas otras imágenes que están rodeándole una especie de obra que en realidad es una es la huella de una serie de formulaciones que voice hace una serie de acciones también en torno a esta expresión bastante poco definible de voice a la hora de sus actuaciones en público lo que acá la más lleva de deja ver es que lo que está diciendo lo está mostrando en esta expresión en esta imagen que acompaña este texto que bueno voy a dejar después de este audio voy a dejar aquí las imágenes estas imágenes que acompañan este capítulo para que ustedes puedan verlas y puedan entonces comprender bien de qué es lo que va esta relación que va empezando a jugar en la edición de este libro texto a imagen para poder comprender ciertas palabras como en este caso decíamos específicamente en torno no solamente al gesto de la escritura en arte sino al gesto filosófico como esto que decimos de comprender comprender aquí entonces vuelvo a leer este último párrafo que dice al contrario atravesando todas las categorías de expresión voice que atravesa como también lo dice la marceva de la apenas inicia la introducción de este libro voice voice pasa por muchas categorías y no por todas las categorías conocidas hasta ese momento de lo que podemos entender formas de materializar el arte categorías por las cual pasa y bueno la marceva de él nombra algunas en la introducción apenas empieza con la introducción diciendo que bueno voice no se lo puede definir en ningún estilo todavía denominado de alguna manera así ahora bueno la marceva de él está hablando de categorías pero no se lo puede definir pasa por todas estas pasa por todas las categorías de expresión dice y su única preocupación continúa el texto sigue siendo mediante la repetición de determinados temas y la permanencia relativa de materiales adaptados la de mantener la apertura del proceso iniciado su interna movilidad a fin de adaptarse a la realidad es decir de comprenderla si y a interna movilidad por supuesto está relacionada también con fluxos bien vamos a dejar entonces como digo voy a dejar esta imagen para que ustedes lo puedan ver no que bueno es una imagen de 1969 que es de una obra denominada piano de concierto for son a yo o algo que se traduce más o menos así bien continúa entonces después de esta imagen que aparece en el libro pero sin remitir en el texto a la imagen o sea esto es como un agregado al texto de la Marce Badel un agregado posterior en apariencia ya vamos viendo que no pero un agregado editorial bueno continúa diciendo entonces a este respecto quisiera llamar la atención sobre una paradoja superficial que pone de manifiesto la fuerza sintética de la problemática del artista si se adopta una visión panorámica del desenvolvimiento de su producción desde finales de la guerra percibimos una excepcional permanencia estilística y temática donde no aparece contrariamente al proceder de los más grandes artistas contemporáneos la menor ruptura ni evolución cualitativa en efecto el despliegue de la obra de Beuys es circular endógeno respecto a su problemática y jamás podrá ser evaluado por sus problemas formales sino por la eficacia de su pensamiento y la exactitud de su intervención en la totalidad de la realidad si podemos considerar a Beuys a la vez como un artista clásico del siglo XX y como una referencia señera de la vanguardia de hoy o sea de los años 80 no es porque su singular metodología se haya constituido fuera del alcance del tiempo sino porque abarca el tiempo ese tiempo en el que se inscribe si Joseph Beuys ha elaborado y remodelado sin cesar una problemática es decir un conjunto abierto de criterios apreciaciones juicios y expresiones sobre la realidad no podemos dejar de insistir en que nunca se ha entregado a la formación de un sistema de una estructura ideológica cerrada que pudiera